Ahora ya estoy en marcha, pero hace solo un rato esto es lo que decía. Esto está grabando ya, sí, pues ya puedo hablar. Mi idea de hoy era hacer un entrenamiento de montaña, pero me parece a mí que vamos a tener que cambiar de plan, ¿eh? Primera parte del plan de hoy. Esto no falla, llueva, truene, nieve o haga lo que haga. Ahora, aquí, tostaiga buena con tomate, cecina y jamón. Y así es como estaba el panorama. No estaba la cosa muy clara, la verdad. Ahora mismo está lloviendo normal, la verdad. Aunque aquí, al ir debajo del paraguas, con el ruido puede parecer que está cayendo más fuerte, pero no, una cosa normal. Aún así, mirad cómo baja el agua. Vamos a ver cómo podemos cruzar por aquí, porque claro, como todo el agua de la sierra baja para acá, aunque esté lloviendo suave, pues ya lo veis. Por aquí, no sé, por aquí va a estar complicado pasar sin mojarse. Bueno, yo he venido a lo que he venido. Si me mojo, pues nada, luego me secaré. Las aguadillas de montaña van puestas. Eso sí, con calcetines cortos. Hoy ya ha llovió bien. Si vuelve a llover, que sea como antes, suave. Yo solo espero una cosa. Que esto también lo estaba hablando esta mañana. Aquí os lo dejo. No os vayáis porque el vídeo de hoy promete. Ahora nos ha dado una regua. Aprovecho para salir a entrenar. Vamos a ver si no nos vuelve a pillar la nube. Está la cosa ahí, ahí. Si se pegase todo el día lloviendo así como ahora, sería lo ideal. El problema es que para la tarde dan más cantidad de agua y además viento. Y en esta zona, pues cuando cae el agua así muy fuerte, que cae mucha de golpe en poco tiempo en la Vega Baja, que está aquí al lado, pues eso se queda hecho una ruina. Si enfoco ahí y escucho el sonido, parece que estás, yo que sé, en los Pirineos o en Asturias o en algún sitio de eso. Pero luego haces así y ya se te pasa. No recuerdo yo la última vez, si es que alguna vez he hecho 70 kilómetros en una semana. Yo diría que sí. Cuando preparé las primeras transilicitanas, bueno, y cuando preparamos esta última también, la verdad. Si no recuerdo mal. Pero que no es un volumen de kilómetros al que yo esté tan acostumbrado. Así que relájate, Oscar, y poco a poco. Menos mal que para esta semana solamente tenía planificado un día de correr. Porque si yo iba a tener tres o cuatro, me hubiese sido complicado sacarlos. Porque de la temporada, para toda la semana, como poder se puede salir. Pero meterte en la montaña con estas lluvias y más que aquí, cuando dan estos temporales, cae una tromba de agua en un momento que flipas, pues no mola. También se puede salir por asfalto, pero es más aburrido. A ver, como poder, se puede. Lo que sí que teníamos planeado para el fin de semana era ir a algún sitio guapo, como La Sagra o Riopat. Pero es que en esos sitios también dan lluvia todo el fin de semana, entonces no va a merecer la pena. Bueno, ya veremos. Algo buscaremos. Porque la salida del fin de semana, esa sí que hay que hacerla. En Alicante también tenemos cascadas. ¿Qué te creías? Así tenemos la Sierra Crevillente hoy. Ahora por lo menos se ve un poco. Esta mañana, nada, dos nubes. Está guapísima así. La verdad es que molaría subir hoy. Pero ahora no, no. Vamos a aguantarnos. Y bueno, al final, con el paseo este que me estoy dando, estoy sacando aquí una buena caminata, ¿eh? Entre andar y los salticos que he pegado ahí para saltar los charcos... Escuchad, yo creo que ya me estoy sacando de entrenamiento, ¿no? Mirad qué paisaje tengo hoy. Más guapo, ¿eh? Espera, ahí está. Nubes buenas. Hace el día perfecto para mí. Vamos, que si no me subo a la montaña, en realidad es por si empiezo a apretar o por si me pego un patinazo por ahí o lo que sea y la liamos. Pero a mí estos días me encantan. Ahora parado. Bien. Hoy va a ser un día variado. Pues ya no hace falta que llueva más hoy, la verdad. Que se quede así y que está tranquilo. Lo que seguro no va a haber esta semana son ni series ni cambios de ritmo. Eso lo tengo clarísimo. Las patas necesitan relajarse. Parece que no nos va a pillar la lluvia corriendo. Están todas las nubes buenas allí detrás metidas por la zona de los Andones que se quedan allí ahora. Fijaos que la sierra se ve verde. Se ve bastante verde solo de esto que ha llovió. Si lloviese un poco más, solamente un poco más, estaría brutal. Y aquí está el bicharraco del monje. ¿Qué? ¿Cómo va la mañana? ¿Va bien? Pues venga. Que siga así. Hasta luego. Este tramo está brutal. Y con este tiempo, perfecto. A disfrutarlo. Ahora estoy a punto de llegar ya a la parte más alta, arriba los molinos. Y para abajo, sin parar. Aunque subiendo tampoco es que haya parado. Solo en el par de repechos así más grande. Y ya está. Las sensaciones, muy buenas. Este es un ejemplo de subida que hago andando. Aquí lo tenéis. Si me hago esto tratando, ya llego arrepentado arriba. Está muy guapa. Se ve brutal hoy. ¿A qué he tenido que parar? Sí o sí. La meta la tenemos ahí arriba. Bueno, la media meta. Falta volver. Lo tengo. Ahora salimos ya a la carretera. Y todo para abajo. 40 minutos en llegar aquí. En bajar. Pues yo creo que menos de media hora. La zona aquella que se queda allí detrás es la subida a los pontes. Venga. A ver si es media hora o más o menos. Entrenamiento finiquitado. 10 kilómetros en una hora 6 al final. La bajada completa en 26 minutos. La he bajado de media hora. Como había calculado. Y 300 metros positivos. No es mucha cosa. Así que bien. Ha rolao. Al final. Está saliendo el solito. Va a ser un día entretenido hoy. Y nada. Mañana más. Al final. Hoy que no lo esperaba. Hemos sacado de entrenamiento. Si has llegado hasta aquí. Es porque esto te gusta. Acuérdate de suscribirte. De dejarnos un buen like. De a los buenos. Y mañana más. Nos vemos grabando ya. En la montaña. Venga. Adiós.